...en nuestra cita semanal con Hispaloe nos planteamos... ...si el aloe vera español es el mejor del mundo... ...y cuáles son sus principales competidores... ...las variables que diferencian a nuestro aloe vera de otros... ...el sistema de cultivo y su influencia en la calidad del producto... ...el clima y la calidad del suelo en el que se planta el aloe... ...lo analizamos todo a continuación. Efectivamente ya está con nosotros el gerente de la empresa Hispaloe... ...dedicada a la producción y comercialización de aloe vera español... ...Carlos Camacho, muy buenas noches. Buenas noches, una semana más Mar, buenas noches. Una semana más, tenemos más tema de conversación... ...para continuar hablando del aloe vera... ...y esta semana nos íbamos a centrar en por qué Hispaloe... ...y nosotros aquí todas las semanas decimos que el aloe vera español... ...es el mejor aloe vera que podemos encontrar en todo el mundo. Sí, hay que despejar las dudas... ...y efectivamente no hablamos de... ...o no hacemos esa calificación... ...de la aloe vera español de una forma gratuita... ...sino que tenemos datos fundamentados... ...tenemos elementos objetivos para determinar que efectivamente... ...concluir al final... ...que efectivamente la aloe vera española es el mejor aloe vera del mundo. En principio, bueno, nosotros hemos dicho repetidamente desde el principio... ...venimos diciendo que el aloe vera español tiene grandes propiedades... ...bueno, esas propiedades que efectivamente están potenciadas en el aloe vera español... ...tienen el origen, la forma en el sistema de cultivo... ...si quieres pues repasamos un poquito para conocer a qué nos enfrentamos... ...es decir, con qué competimos a nivel mundial. España está compitiendo en estos momentos pues con países como México, China... ...Sudáfrica... ...algo en Túnez también, bueno y algún país más sudamericano... ...sin embargo, en ninguno de estos países... ...nosotros hicimos un estudio previo antes de comenzar en el sector en España... ...y comprobamos que ninguno de estos países pues tenía en consideración... ...que el destino final de la aloe vera debe ser el consumo diario en la cocina... ...de ahí el que utilizamos técnicas de cultivo y utilizamos otros elementos... ...para potenciar sus principios activos, la composición química de la aloe. En ello influye pues el clima, la tierra, el sistema de cultivo como decía... ...la trazabilidad, es decir, el control del producto desde el origen... ...hasta que llega al consumidor... ...la selección de la producción que se recolecta... ...que la recolección, y esto es esencial para que la aloe vera tenga todos sus principios... ...que la aloe vera se recolecte a partir de los tres años... ...una hoja que tenga menos de tres años pues no tiene todos sus principios activos... ...en el punto más elevado, concretamente en China... ...en China que aquí estamos viendo una plantación... ...China y México pues están cosechando, en todos los países del mundo... ...pero en concreto esto porque son las de mayores producciones de aloe vera... ...están cosechando la hoja de aloe vera a los 18 meses... ...nosotros sabemos y además los estudios científicos lo demuestran... ...que la aloe vera hasta que no tiene los tres años no tiene esa composición completa... ...por tanto es un elemento esencial para poder afirmar que nuestro aloe... ...es el mejor aloe vera del mundo... ...hay dos elementos esenciales para determinar esa calidad de aloe... ...que son el asemanán, que hablábamos creo, recordar la semana pasada... ...el asemanán y la aloína... ...a menor cantidad de aloína y mayor cantidad de asemanán... ...estamos hablando de aloe vera de mayor calidad... ...bueno pues eso como digo... ...viene dado precisamente por este sistema de cultivo... ...y por esta forma de recolectar, por estos periodos de recolección. Perdona Carlos, un inciso en ese tema... ...ya que estamos hablando de sistemas de cultivo de aloe vera... ...¿cómo se cultiva el aloe vera, qué cuidados necesita... ...en fin, cómo es el tratamiento de la planta... ...¿cómo son esos tres años, qué se espera de ella y cómo se cultiva? Bueno, pues mira, concretamente en Hispaloe... ...y hay muchos productores españoles que siguen las mismas técnicas de cultivo... ...mimamos la planta, y mimamos la planta porque, por ejemplo... ...en invierno, cuando la temperatura baja de cero grados... ...pues la planta sufre, se quema por las heladas... ...y lógicamente, pues el aloe que va a producir ese año es de menor calidad. En Hispaloe lo que hacemos es cubrir la plantación con manta térmica... ...y de esta forma protegemos la planta... ...y aseguramos que la riqueza de sus propiedades... ...va a estar por encima de cualquier otro aloe. Además, pues hay que tener en cuenta que el abonado de la planta... ...debe ser con producción, o sea, de abonos orgánicos en esencia... ...y sobre todo ecológicos. En nuestro caso, pues le aportamos el humus de lombriz... ...humus de lombriz que, por otro lado, producimos en otras de nuestras empresas también. Luego, aparte de eso, hay que tener una certificación ecológica... ...es decir, no basta con decir que nuestro aloe es bueno... ...que lo hacemos de una forma respetuosa... ...con el medio ambiente y con la finalidad que perseguimos... ...sino que además hay que demostrarle, y eso viene a demostrarlo... ...precisamente la certificación de producción ecológica. Luego hay que tener en cuenta también... ...que desde que se cosecha el aloe vera... ...tenemos la mosca de la tele. Aquí nos acompaña, en ese día de hoy ha decidido venir. Desde que se recolecta, decía... ...hasta que se lleva a la planta de transformación... ...pues hay que reducir el tiempo de transporte al mínimo posible... ...y además hay que transportarlo con temperatura controlada. Porque, Carlos, perdona un momento... ...¿la aloe vera necesita mucha agua? Bueno, al respecto hay que hacer aclaraciones... ...la planta en sí misma es una planta... ...en origen de zonas áridas, de desiertos... ...sin embargo, si nosotros no regamos, no le aportamos agua... ...la planta no se desarrolla con hojas suculentas... ...es decir, estaríamos extrayendo unas sustancias... ...con una composición química... ...igual que la que pueda tener en cualquier caso... ...pero sin embargo, el jugo... ...es decir, esa carnosidad, ese gel interno de la hoja... ...no estaría lo mismo, o sea, no sería, no tendría la misma cantidad... ...y por tanto, no tendríamos un jugo de aloe vera tan puro... ...por tanto, efectivamente, sí hay que aportar agua... ...hay una aportación de agua, pues... ...tres veces en semana, aproximadamente en verano... ...y en invierno, pues no se riega, en invierno se puede... ...pero sí, es necesario que efectivamente le aportemos agua, como decía... ...bien, luego también incluye... ...el clima y la tierra que tenga la finca que cultiva aloe vera... ...el clima debe ser un clima cálido... ...la aloe vera necesita una cantidad determinada de horas... ...al cabo del año, para adquirir todas sus propiedades... ...y luego, por otro lado, una tierra que en principio... ...pues sea una tierra que drene bien... ...que sea ligeramente ácida... ...y que contenga muchos minerales". A ver, ¿y Córdoba es buen sitio?... ...bueno, Córdoba tiene diferentes tipos de suelo... ...dependiendo de la zona... ...pero, ¿hay zonas en Córdoba apropiadas... ...para el cultivo del aloe vera? Bueno, al respecto decirte que precisamente somos la provincia... ...en este momento tiene más hectáreas de aloe vera cultivado... ...por lo tanto, yo creo que responde perfectamente a tu pregunta... ...porque tenemos una tierra extraordinaria en toda Córdoba, ¿no?... ...a excepción de las tierras que sean arcillosas... ...que es una tierra donde se pudre la raíz... ...por tanto, el aloe vera no se desarrolla bien... ...en el resto de tierras con un poco de drenaje... ...se desarrolla, se cultiva una aloe vera... ...en perfectas condiciones para poder consumirlo... ...porque no olvidemos nunca... ...que el destino final de la aloe vera... ...tiene que ser la cocina... ...no lo he dicho en ningún momento... ...pero en este momento aprovecho también para decir que... ...bueno, si alguien en algún momento... ...quiere saber cómo puede adquirir los productos de aloe vera... ...de la marca Hispaloe... ...pues puede hacerlo a través de su propia página web... ...porque hasta ahora no hemos... ...no hemos remitido al consumidor... ...que esté interesado en comprar... ...a la página web de Asocialoge... ...y desde ahí le enviarían a su domicilio cualquier producto que quiera... ...y que por aquí ya hemos probado y son muy buenos... ...certificamos que son muy buenos... ...y que merece la pena al menos probar... ...y si te va bien pues continuar con Hispaloe... ...claro que sí, es verdad que nunca hemos dicho cómo hacerte con ellos... ...pues te agradezco ese comentario... ...porque hay una cosa que nosotros intentamos conocer... ...y es la opinión directa del consumidor... ...a nosotros los estudios de laboratorio nos valen... ...tengo la mosca de la tela... ...ha vuelto, ha vuelto... ...se había ido un rato... ...nosotros a través de los informes de laboratorio y demás... ...bueno pues digamos que no nos produce toda la satisfacción... ...que queremos para la marca... ...entonces lo que hacemos es... ...recabar la información directa del consumidor... ...y hasta ahora es verdad que no hemos encontrado... ...ninguna opinión... ...que sea negativa de nuestros productos... ...todo el mundo dice... ...evidentemente cada consumidor busca un determinado producto... ...para un fin determinado ¿no?... ...y en ese caso parece que cumple todas las expectativas... ...con lo cual nosotros en ese sentido estamos contentos... ...decíamos de la aloe vera... ...entonces uniendo todos estos factores... ...que son como decía... ...clima, sistema de cultivo... ...temperatura, tierra, etcétera... ...en España hemos conseguido finalmente... ...que esos resultados finales de la producción de la planta... ...pues obtenga o tenga unas propiedades... ...que están muy por encima de lo que se exige... ...por ejemplo, un sello de calidad de aloe... ...que es americano... ...este sello, aunque sea un dato técnico... ...eso refleja un poco nuestra calidad... ...el dato este exige en 1.200 miligramos... ...por litro de jugo de aloe vera de asemanán... ...y en España la media que se está dando de este mismo componente... ...de este mismo compuesto químico... ...está pues en torno a los 2.000... ...es decir, es una calidad muy por encima... ...todos los laboratorios que han analizado... ...lo mismo la hoja de aloe vera de Hispaloe... ...que de otras plantaciones de compañeros... ...que están produciendo en España... ...llegan a la conclusión de que estamos produciendo... ...digo, de forma objetiva y a través de estas analíticas... ...estamos produciendo el mejor aloe vera del mundo... ...por eso es por lo que nosotros afirmamos precisamente... ...este tipo de, o hacemos este tipo de afirmaciones. Pues Carlos, tenemos en Córdoba condiciones óptimas... ...para el cultivo del aloe vera... ...Hispaloe se aprovecha de ello... ...y genera productos hechos a base de aloe vera... ...cordobés y español... ...que gracias a todos estos datos... ...tenemos hoy certificado... ...que el aloe vera es el mejor... ...el aloe vera español es el mejor aloe vera del mundo... ...así que, como hemos dicho en otros programas... ...cuidado con el etiquetado... ...observemos la procedencia del aloe vera... ...y que sepamos que estamos consumiendo algo nuestro... ...y por tanto, algo muy bueno. Bien, un solo apunte más. Un apunte final, sí. Dentro de la producción española podemos destacar... ...debemos destacar que Andalucía... ...es la principal productora de aloe vera... ...para nosotros, después de todas las analíticas... ...de cualquier otra región... ...de cualquier otra zona geográfica... ...se ha llegado a la misma conclusión de calidad que yo decía... ...pero hay que destacar precisamente... ...que Andalucía ha sido más emprendedora, si queremos... ...y ha sido precursora de este cultivo... ...y en estos momentos estamos dando unos resultados extraordinarios. Pues eso está muy bien, Andalucía a la cabeza... ...de todo lo que podamos... ...y si es pues de aloe vera que es algo tan bueno. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias... ...te espero la semana que viene... ...para seguir hablando de aloe vera... ...y bueno, pues nosotros te agradecemos... ...la semana que viene vamos a hablar de... ...perdona... ...la semana que viene, si a vosotros os parece bien... ...que sois lógicamente los responsables del programa... ...podemos hablar de los beneficios sociales... ...que tiene el aloe vera, que es interesante también. Estupendo, estupendo... ...pues muchísimas gracias por habernos acompañado... ...una semana más y hasta el próximo miércoles. Gracias a vosotros, Mar. Nosotros nos damos un descansito, nos vamos a publicidad... ...un par de minutos, enseguida estamos de vuelta.